voy a hacer una masa de quiche esto lo voy a llevar un ratito a la heladera hasta que hago el rejeno una cebolla blanca o una cebolla morada, es lo que tenía en la heladera unas hojitas de espinaca, unos champiñones y huevos obviamente voy a hacer las verduras con chicas secas en este caso bueno, esto que voy a preparar ahora es lo que va a ligar a la quiche tengo tres huevos que voy a batir rápidamente y lleva una taza de arena más de espinaca para darle un toquecito y voy a apagar y ya después lo que hago es filtrar toda esta alteración no tiene que tener nada de agua ahora sí voy a poner un poquito de sal es muy importante que dejen drenar muy bien el relleno no tiene que tener agua porque si no la tarta imagínense que va a salir llena de agua la voy a llevar a horno le voy a poner algo de peso arriba para que no se levante un ratito después la rellenamos y la volvemos a llevar a agua bueno, ya horneé un poquito la masa voy a empezar a armar esta quiche poniendo un poco de relleno que está muy muy bien drenado es muy importante que esté bien drenado porque si no se nos va a mojar todo y va a quedar horrible lo que hace esto la saqué del molde perfectamente sin ningún problema bien, acá abajo no hay nada es solo la base y no saben el olor que tiene esto chicos, no les puedo explicar es una delicia ya la voy a cortar despedida y no saben